Y en Noticias al Instante, la vacuna CoronaVac llega a Brasil. La farmacéutica china Sinovac Biotech publicó este domingo los resultados preliminares de las pruebas de su vacuna CoronaVac contra el coronavirus COVID-19. La empresa informó que ha logrado provocar en tan solo 14 días la producción de anticuerpos neutralizantes en más del 90% de las personas. Los resultados de las pruebas se compartirán con el mundo en forma de artículos académicos lo antes posible. Informó que planea empezar la siguiente fase de ensayos a la mayor brevedad. Si resulta exitosa, la CoronaVac podría utilizarse como un producto global en la lucha contra el COVID-19. Del estudio participaron 743 voluntarios sanos entre 18 y 59 años. Estaban divididos aleatoriamente entre los que recibieron la vacuna y otros a los que se administró un placebo. Del total de las 743 personas, 143 están en la fase 1 y los 600 restantes en la fase 2. China prevé que alguna de las seis vacunas con las que actualmente están desarrollando ensayos clínicos esté lista para la primavera. Cinco de ellas la desarrollaron empresas domésticas y la sexta es un proyecto de la firma china Fosun, la alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer. Sinovac empezó el desarrollo de la vacuna en enero. En abril, Pekín autorizó sus pruebas clínicas. A finales de marzo, el investigador de la empresa, Luo Baishan, afirmó que estaba el 99% seguro de que CoronaVac será exitosa. Sinovac también planea comenzar la aplicación para ensayos de fase 3 fuera de China. La semana pasada, la compañía se asoció con el Instituto Butantan, con sede en Brasil, para avanzar CoronaVac en los estudios fase 3. El Instituto Butantan acordó patrocinar los ensayos de la fase 3 del candidato a la vacuna COVID-19 en Brasil. Sí, señores, CoronaVac será la primera vacuna en Brasil aportada por China para el mundo. Próximamente más noticias al instante.